Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Pasado, presente, futuro, corto, mediano, largo plazo. ¿Qué será lo que esta persona siente por ti? ¿Qué piensa? Imagínate, visualiza esa personita de tu interés. Y vamos a ver, amor o desamor. ¿Qué nos quieren decir las cartas primero que nada? Que esta es una persona que está bastante, pero bastante, digamos, comprometida con su propio orgullo. Una persona que todavía no termina de equilibrarse. Una persona que de verdad, esto como que le fuera a costar un poquito, como que no va a ser muy rápido. Pero también te voy a decir que esta persona, en el momento en que quiera venir, lo va a hacer definitivamente con muchísima más seriedad. Sea lo que sea, si es una persona que ahorita no se ha declarado ante ti, siente algo por ti, pone tú que sea una persona nueva que venga para ti. Si esta persona de verdad le ha dado como cierta cosita, cierta pena, se siente un poco, digamos, como te digo, es una persona bastante tímida que no ha querido hablarte de nada. Porque el orgullo, el ego, de saber nada más que le puedas responder que no, no está segura de lo que tú sientes. Pero es una persona que viene con toda la seriedad del mundo. No está muy bien, digamos, equilibrada hasta cierto punto, ¿verdad? No se equilibra todavía muy bien y eso le va a costar un cierto tiempo. Fíjate tú, tres cartas de arcanos mayores. Así que ponga atención a esto. Vamos a ver entonces lo que viene ahora definitivamente, ¿ok? Esto es realmente, como te dije, este es el punto álgido aquí en todo caso. El punto crítico es el orgullo, el ego. No quiere que te enteres, no quiere que sepas. Está quizás a lo mejor en su bola, en su burbuja, pero no, quizás con tantos sentimientos que pueda tener aquí esta persona que no termina de fluir, pero no lo termina de expresar. Pero vamos a ver hasta dónde llega esto. ¿Qué tanto piensa, siente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Es que puede, puede volverse a dar la relación? ¿O es que hay algo nuevo? ¿O es que ya esto se acabó? ¿O que hay que dejar el pasado atrás? ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí en esta situación? Ay, no, pero mira esto, qué barbaridad. Vaya, vaya, vaya. ¿Sabes una cosa? ¡Ja! Esto, esto es una gran lección para esa persona. Tanto que se está muriendo por dentro sin que tú te des cuenta. Tanto que está disimulando que todo va bien, que no le interesas para nada. Pero ¿sabes una cosa? Mentira, mentira, mentira. Todo es una falsa. Esta persona por dentro sí que quisiera volver otra vez a empezar de nuevo una relación contigo. Te lo voy a decir. Una persona que está saliendo un poco de ese cinco y cinco. Y los cinco en las lecturas del amor como que no son muy, muy bien aspectadas que digamos. Es una persona que de verdad se ha sentido en la miseria, en la roya del amor completamente. Pero calladita, calladito, no dice nada, no quiere hablar, quiere disimular delante de ti y delante de los amigos. Se hace ver en las redes como que va muy feliz, como que va muy campante, como que todo le está yendo bien. Lo quiere hacer como decir o para fastidiarte o para hacerte quizás revolverte un poco la cabeza como para que te desconciertes o te confundas todo o toda. O no sé qué es lo que lo que le pasa a esta persona. Pero en el fondo de su corazón, qué bueno, no? Que siempre le preguntamos a las cartas qué piensa, qué siente, bla, bla, bla. Esta persona no la está pasando nada bien. Está buscando la manera ahora y mira tú las cartas que salen. Aquí me lo están corroborando. Esta persona va a buscarte en las redes, va a llamarte, está escudriñando, quiere saber qué haces, quiere saber dónde estás. No ha quitado el dedo del renglón con respecto a lo que se trata de ti, de Virgo. Y te dice el consejo del tarot, la advertencia o la noticia vienen para ti llamadas. Esta persona definitivamente va a tener que buscarte y te va a buscar ya de una manera muy seria. Ya esto no va a ser a jueguito. Esta persona ahora con todo lo que está pasando sabe que le está costando como muy caro esta soledad o esta lejanía tuya. Y definitivamente está decidiendo en un regreso. Definitivamente es así. Vamos a seguir sacando más cartas. A ver qué otra cosa, de qué otra cosa nos podemos enterar. Mira, viene a pedirte, por favor, una oportunidad. Sabe muy bien que esto se terminó, que esto se acabó. O por lo menos muy por encima, porque la torre no la estoy viendo, a menos de que salga la torre ahora por aquí. Pero yo no estoy viendo, sino que esto fue un corte en un momento determinado por algo que sucedió entre ustedes. Y ahora esta persona sí que lo está lamentando y mucho. Lamenta y eso es lo que más le duele. ¿Ves? Es lo que le duele y mucho. Copas y copas. Fíjate tú que aquí hay bastantes sentimientos todavía. Y esta persona lo que más llora y lamenta es que esto se haya terminado. Seguimos adelante. Sí. El haz de pentáculos está saliendo. Tenía rato que no me salía esa carta, por cierto. Este haz de pentáculos, aunque salió invertido, siempre es una buena carta, de buen augurio. Lo único que dice acá la relación es que si me van a volver a formar, dice la relación, tendrá que trabajar un poco más fuerte. Porque las cosas no son tan fáciles. Es una persona con mucho orgullo, mucho ego encima y que en cualquier momento puede hacer perder la relación justamente por ese bendito orgullo. Sin embargo, aquí se está notando que a pesar de que no fluye como debería de fluir realmente esta relación o esta persona, esta persona, a pesar de que las cosas se van a tardar un poco, esta persona quiere regresar de nuevo a ti, pero ya de una manera seria. Seguimos adelante, pues. Vamos a ver. Mira, decisiones de amor. Sí, señor. Y siguen saliéndole cartas de arcanos mayores en el resultado final. Mira que, voy a poner así porque yo no sé si me lo vayan a interpretar como un desnudo. Pero estas son decisiones de amor que vienen de la parte de ese gran emperador. Fíjate tú. Ajá. Ahí te dejo. Y mira. Oye, qué barbaridad. Mira, te lo están adelantando, mi querido Virgo. Te lo están adelantando. No te des mala vida. Otra carta de copas. Esta persona tiene toda la intención de venirte a hablar de amor otra vez. Porque no la está pasando bien. Así de sencillo y de fácil y de claro. A pesar de que disimula, de que no, de que sí, de que aquello, de que no quiere llamarte, de que está haciéndose el bravo o la brava. O la indolente o la fría o la, digamos, la indiferente. Olvídate. Esta persona viene a hablar contigo. Esta persona te va a llamar. Y esta persona te va a hablar de sus sentimientos. Podemos hablar un rato. Es que estás disponible. Es que podríamos hablar. Necesito hablar contigo. Es lo primero que te va a decir. Así que, ¿qué más te puedo yo decir, mi querido y adorado Virgo? Así que ahí te voy dejando yo con esa lectura. Vamos a sacar otra última lectura, ¿no? Aunque ya esto lo tenemos bien claro. Pero para algunas otras personas que quizás todavía no lo tengan muy claro. Vamos a ver qué otra cosa. Mira, siguen saliéndole cartas de arcanos mayores. Esto quiere decir que es una lectura súper requete contra importante. Ya aquí viendo la mesa hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanos mayores. Hay acá. ¿De acuerdo? O sea, una gran cantidad de arcanos mayores. Esto es una lectura súper requete contra importante para quien le pueda interesar. Entonces, seguimos. Es cierto. Mira cómo te digo. Te sigo diciendo. Esta persona necesita volver porque de verdad tiene muchas dudas encima. Y sabe que el tiempo se le está pasando. Y ya de verdad no aguanta más. Y mira, ¿por qué no? Mira cómo está. Está con el corazón partido. Este tiene como cierto remordimiento, cierto cargo de conciencia. Se está culpando por algo. Algo sucedió en la relación en la que definitivamente esta persona es la que tiene que venir. Y mira cómo te ve. Mira, esto es importante. Y es otro arcano mayor. Te está mirando. Y mira tú que el resultado final, el resultado final son 3 arcanos mayores. Y por cierto, como yo siempre digo, cayó dentro de la misma, el mismo sitio, el emperador y la emperatriz. Y sabes lo que eso quiere decir. Y de paso, que por el medio están las decisiones de amor. Y esto quiere decir definitivamente queda confirmado, súper confirmado y queda decretado y declarado y afirmado que esta persona y tú van a volver otra vez. Aquí no hay duda, el emperador y la emperatriz. Y les separa o en este caso les une, porque puede ser que les separe o les une, las decisiones de amor que se van a hacer. Así que ahí no hay la menor de las dudas. Y mira, salió la torre invertida. Gracias a Dios que salió invertida. Esto quiere decir que esta persona ha aprendido una gran lección con todo lo que pasó entre ustedes. Esta persona para volver a hacer quizás lo que hizo para que se rompiera la relación, creo que no lo va a volver a hacer. Por muchas razones. Haya hecho lo que haya hecho, haya pasado lo que haya pasado. Esta persona va a evitar a como de lugar cualquier otro acontecimiento, cualquier otro evento que se le pueda parecer a esto que acaba de vivir y que pueda poner en peligro la relación de ustedes otra vez. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, bye bye, un besito, los quiero mucho, bye.